Bienvenidos a todo de nuevo, hoy vamos a continuar por el capitulillo de ARK Acordaos que lo último que hicimos fue dejar tirado ahí un Argentaví, ¿vale? Y mira, justamente ahí al lado hay un Bronto, bueno un Bronto no, un Diplo Que me va a venir genial, ¿sabes? A ver cómo está Vale, tiene ya hambre Vale, vale Hay un pecho ahí arriba, si a la gente está bien Pues se va llenando de sangre Solamente dos, dos es poco Dos es muy poco Es poquísimo de hecho Vale, vamos Si por aquí hay algún Dino Lo que pasa es que por aquí había los Yotiranos esto, eso es Nice No tiene, no tiene Se va líder No tiene Gracias por ver el video. Se van a comer pronto de ahí seguro, vamos. Aquí un diplo también. Tenemos tres. Muy poco, tío. Sito al menos cinco más o menos. Aproximadamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, cuatro. Perfecto. Ese ha sido brutal. Brutal ese, ¿sabes? Ese nos va a venir de Perla, que nos haya dado tanta carne Prime, porque es lo que necesitamos para dominar, digamos, el hambre que tiene el Agent Abbey, ¿sabes? Vale, ¿qué voy a hacer? Vale, pues me voy a pasar esto rápidamente, y le voy a dar a T, vale más esto, y ahora se lo voy a meter todo de golpe, venga, vamos, y yo, y yo, vale, ya este pesado lo va a matar, y yo, vale, ya este pesado lo va a matar, igual eso va a matar, y yo, vale más Vale, esto me viene genial Bueno, pues ya teniendo este lobo y teniendo a los bichos Esto ¿Qué voy a hacer? Pues Me voy a llevar esto Vale, esto lo podes aquí Quizá más adelante me sirva para algo Y ahora Le digo a todos que me sigan Y vuelvo a hacer lo mismo de siempre Lo llevo a la isla Como ahora tenemos Por así decirlo El mar es el de que podemos ver Donde están los yu tiranos Pues iremos haciendo un pequeño zig zag Para que ninguno Nos coja Por ejemplo Por ejemplo aquí me paro El mar es el de que podemos ver El mar es el de que podemos ver ¡Suscríbete al canal! 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 Esas manchas sin como azulitas son medusa o tiburón Perfecto Es que se ha parado en el sitio, perfecto A ver los ratos A ver los ratos, a los cojones Vale, no llegan Vale, no llegan Vale, no llegan Vale, el paro no me mete vida A nuestro personaje Pues ya le estoy subiendo por ejemplo La comida y eso Hasta que se queden 150 Mirad metal que hemos cogido en un segundo Y el peso De la gentabi que puede Coger bastante, bastante Esta es la idea Conseguir metal Llevarlo para allá y así Siempre Vale 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 Voy a coger los pájaros otra vez, aquí había más metal ¿no? Pues nos paramos aquí con los pájaros. Si no se para tampoco pasa nada porque está en un sitio y le llegamos. Voy a coger los pájaros. Estoy vigilando los raptos porque es que son muy cabrones, en una de estas no van a intentar pillar, como pasa siempre. Voy a coger los pájaros. Supongo que por aquí pondrán los típicos secretillos. Que te cuentan la historia de ART pero parece que de momento no la han puesto. No, 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 no. Un resbiónico. Vale, aquí había metal también que lo vi antes. Es un buen sitio para parar. Mientras que viene la gentapi. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Así. Miren. ¡Suscríbete! 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 Y también de algo de piedra Porque esta montaña ya tiene mucho más que la otra Después crearé otra forja al lado de la que tengo Y así... Ya me llevo cosas, ¿vale? Esto que es obsidiana, ¿no? Ahora mismo lo que más me interesa es el metal, desde luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero bueno, vamos a llevarnos... Si tenemos obsidiana aquí, pues nos la llevamos también lo que podamos Y ya está Está minado ¡Suscríbete! 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 Ya está a 5 Se lo voy a dar A ver Ahora mi casa está para allá Eso que hay ahí es un espino, ¿no? Sí, es un espino Ahora mira, aquí hay un Quetzal también Hostia, es un Quetzal biónico, está chulísimo A ver ¿Qué nivel tiene? Mira, pues es 60, es asequible, ¿vale? 48, 46 Va a ir la isla hasta aquí Se ve la isla y ya pasa que hay niebla y no se ve nada No se ve ni mis dinos de lejos Perfecto, mira, está parado Perfecto Venga, pues Vamos para allá Madre mía, que no puedo con el peso Suerte que está aquí al lado de la puerta Ya va sin dos veces y ya está "? Me desees con el peso Vale Voy rápido a coger esto que se me desaparece, ¿sabes? Si no Ay, ¿y qué se vaya haciendo? Vamos a ver qué me pide para otra forja. Aquí. Bueno, si lo pongo así no sale, ¿no? Ahí está. Piedra y madera. No, no, no. 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 Veis, aquí ya está mejor. Simplemente te tengo que mirar para abajo y ya está. Bueno, a ver, para que se haga esto más rápido voy a quitar de aquí 200. A ver, pon aquí. Vale, ¿qué puedo haciendo ahora? Para mover las monturas. Para mover las monturas. Has el tabi de el ligote. Fibra me pide... Qué fibra tengo, vale, pero mientras que pasa el tiempo y se consigue todo, pues voy a coger algo, ya que está aquí al lado de la casa la fibra también. Gracias por ver el video. Otra cosa interesante de aprender es el comedero, que no sé si lo aprendí. Es que ya he visto que no lo aprendí, porque estaba por aquí, aquí comedero. Gracias. Gracias. ¿Qué montura he hecho? He hecho la del mamó, vaya tela. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no tengo la de las entabias o qué? Argen. Coño, no la tenía prendida. Muy bien. Bueno, pues otra montura que tengo yo ahí, ya está. Que me muerde. Vale. 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 Joder me pide. Ah, peruquitina, queratina Vale, vale Pues no sé si tengo No sé si me llega Siento... Ah, mira, y aquí tengo 100 Ya está, me llega, me llega Por suerte me va a llegar Piel que tengo de sobra Paso esto Me paso esto, por ejemplo Y fibra Vale, fibra Lo ponemos de aquí De ino nicho Venta de madera Son las mismas No, no son las mismas Vale En fin Bueno Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner esto ahí Vale Y podría coger Para la montura De ino nicho Vale, voy a picar A este árbitro De aquí Vale Vale Este también tenía Verdad, a los lobos De haber peleado Yo le dejé la... ¿Por qué hay uno que me pone? Tiner de la manada ¿Y este qué pasa? Que no me lo tienen ahí Excluido el pobre Este es el otro macho que traigo yo, ¿no? A ver Sí Ah, vale Se pone más dos y más uno No sé por qué se pone más uno Pero bueno Tampoco le voy a dar mucha vuelta Vale Vale Esta es la pal de ino nicho Dos fibras Vale Esta es cinco Ciento diez Vale Con esto va de sobra Bueno, para así Le vamos a poner pájaros ya La montura Vale 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 Lader de la manada Bueno Bueno Cosas que voy a hacer Por supuesto Reparar la balleta Me la quiero llevar a reparar Mientras que dejo Por ejemplo Como se vaya haciendo El lingote Y a ver Y el pico Y el pico También lo voy a reparar ¿Sabes? Y la balleta Vale Este hacha También lo voy a reparar Y poco más Y poco más La casa Como ya os digo Es un servidor No oficial Bueno Es un servidor Host ¿Vale? Que yo soy el host Pues no voy a No voy a mirar nada En principio Vale Cosas que quería hacer Coge un Dedicuru Y domesticarlo Para Traerlo aquí En la isla De aquí De enfrente Si mal no recuerdo Los he visto Como ya os Como ya os Que yo soy Ah De aquí Ah De aquí Ah De aquí De aquí O Ya À De aquí De aquí Que yo porque Estoy muy tentado de... Hay un Pachi... Uy, esta la isla de los micro rastros estos, asqueroso... Ok, hay un T-Rex... Ok, hay un T-Rex... Ok, hay un T-Rex... Ok... Vámonos de aquí, que con ese rey no queremos nada... Y vamos a buscar por aquí un Dedicuro... Que yo había visto... Aunque no sé de dónde, pero yo los había visto... Lo guay que tiene esto, que podemos coger con el Gentabi... Como este... Y lo tiramos por ahí... Y esa es la idea... De que ya podemos ir domesticando animales... A tope ya teniendo a la Gentabi... Porque la Gentabi es un campeón... Y esa es la idea... 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 ¡Aquí hay un T-Rex... ¡Aquí hay un T-Rex... Hay un trike Joder, ahora no veo ni un puto de Edikuru Mira que he estado viendo de Edikuru Lo que pasa es que he visto en el bosque A mi por la costa también había visto Que he hecho Un puto yo tirano Vaya perdido Ahora ya también puede investigar un poco Porque ya como la gente ha visto Y resiste más Está petadísimo de ellos tirano Vamos A ver acá es una trampa para los ellos tirano ¿Qué pasa? Vale, es que es la montura que cogí A ver No, 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 no Mira, pingüino Vale, por aquí hay pingüinillos Por ahí ya no podemos ir, no deberíamos de ir Más que nada Por el tema de De que nos afecta Nos afecta el hielo y Y no tenemos la armadura Entonces me empezaría a bajar la vida y Es un coñazo Hay que hayan kilos Echo, mamón Y los tiranos de mierda otra vez Están en todas partes Es el mapa de los yotiranos No, no Vale, aquí hay un puto Purlovia, tío En to La mardita Montaña, vamos A ver quién se cree eso Dios, me voy a poner la punta Para que no me moleste nadie No, no me va a molestar Vale, de ahí veníamos No, no, no a ver esto los halosaurus que son criminales esta zona está bastante chula de hecho creo que esta zona es la que enseñaron el trailer de ar porque es que me suena haber visto esta catarata tiene entrada o no estego, cristal a punta pala mira más metal, ah mira ahí están como si fueran los estegos pero más pequeñitos con pincho que entro saúl se entresable está muy bien lo he salvado por estar 150 no por otra cosa no 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 ¡Suscríbete! Vale, este está al 150. No vamos a venir un millón de hienas. ¡Suscríbete! 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 está super chetada, vamos vale, donde se ha ido vale, vale, vale Voy a esperar a que se cure Es que mira lo rápido que se cura la gentávil Voy a meterle daño, ¿sabes? Porque es que... De vida muy bien, pero de daño va el pobre corto Ah, no voy Casi lo deja aquí Eso es, este ¿Qué? Cojones, estoy bugueado con el aire, estoy bugueado con el puto diente de sable en el aire, eso es lo más grande. Antes se podía coger a los dinosaurios y a los dientes de sable inclusive. Y no pasaba nada, ¿sabes? Había como una postura que tú lo cogías y no te podías morder. Hay un bronto, está pegando a un rex, vamos a pegarle. No. 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 Lo tenía. Lo que pasa es que el desgraciado este del rey ha comido al dinosaurio ese en el mismo justo momento. Y me ha jodido, ¿sabes? Me ha jodido totalmente lo que quería hacer. Mira el espino de antes. ¿Qué nivel tiene? Nivel 15 bajito. ¿Qué? 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 Vale, vamos a subirle todavía más daño, porque es que hace poquísimo daño. Mira, hay una recetilla de comida. ¿Qué nivel tiene ese Rex? 130. No está mal, ¿eh? No está mal. 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 Tres niveles. Eso es lo que yo quería. Vale, esto me lo transfiero. Esto me lo transfiero. Ahora mismo, matar a Rex. Y matar a dinosaurios de este tipo, como el Spin y demás, me da un montón de experiencia a mí, a Dinosaurio. Muchas gracias. Vamos a irregistrando la reward. P forests. Hay mucho어 measured. Litoappos, coere entrada. No. Margarida, no Que hay una cueva ¿Por qué cojones me he bajado? Ah, porque me va a acercar la cueva Vale, porque me va a acercar la cueva Y entiendo que esta cueva Te lleva Sí, te lleva abajo Esta cueva te lleva a Berration Vale, vale, vale O sea, que a Berration me apata, ¿no? Aquí ya se me podré montar Pero que cojones Me voy a alejar un poco de la cueva Vale, deja el pasar por ahí Aquí me deja la otra vez Vale, vale, vale Tendrá como una prohibición De que no te deja que los dinos Voladores entren en la cueva de Berrathion Entiendo que será eso Vale, pues descubrimos ya La cuevesita de Berrathion Que no está Nada, pero que nada más Vamos a ver la posición en la que está Más o menos aproximadamente Recordemos que está Justamente en esa montañita En el costado izquierdo Vale, y eso viene siendo en el GPS 38.3, 63.6 Vale, y en el mapa Vale, por la de enfrente A ver, hay algo más Así notorio Visto de esta perspectiva ¿Qué haré este? El verde, vale Pues sería en el ala derecha Donde está Y nada, yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque si no se me va a alargar mucho el vídeo Y ahora haré otro A ver si conseguimos el de Dikuru Y demás Bueno, pues nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Un saludo